Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana al programa desde la base. Como anunciábamos la semana pasada, comenzamos una nueva temporada, por supuesto, con muchísima ilusión y con muchísimos nuevos proyectos y nuevos reportajes, por supuesto. Ya estamos poniéndonos en contacto con casi todos los clubes de la ciudad, por supuesto, todos están respondiendo magníficamente. Así que comenzamos con el contenido de esta semana. Estuvimos en el partido de la tercera andaluza Benjamín, Grupo 7, que enfrentó al Puerto Lucero contra el Chipiona. Perdió el equipo de Sanlúcar por tres goles a diez. Y aquí vemos imágenes pertenecientes a la tercera andaluza Benjamín, Grupo 7, jornada número uno, Puerto Lucero 3, Chipiona 10. Titulares por parte del equipo sanluqueño, José Antonio Camacho, Ezequiel Lara, Mario Rodríguez, Antonio Cabeza, Iker Canales, Juan Manuel Pérez y Álvaro Jiménez. Suplentes, Cristian de los Reyes, Jesús González, Diego Gómez y Sheila Silva. Como entrenador se encontraba Óscar Silva. En el minuto número dos marcaba el Chipiona obra del jugador Sergio Mellado, ponía el 0 a 1 en el marcador. En el minuto número 15 marcaba José Castaño, que ponía el 0 a 2. El 0 a 3 para el Chipiona llegó en el minuto 19 obra de Sergio Mellado. 0 a 4 en el minuto número 20, un minuto después, Julio Vidal. Marcaba el Puerto Lucero el primer gol del partido a favor del equipo sanluqueño, obra de Jesús González, que marcó en el minuto número 26, ponía el 1 a 4. Marcaba el segundo gol el mismo jugador Jesús González en el minuto número 34, que ponía el marcador de 2 a 4. Volvía a marcar el Puerto Lucero Cristian de los Reyes, ponía el 3 a 4 en el minuto número 40. Miguel Ángel Moreno en el 43, ponía el 3 a 5 que marcaba el Chipiona. Volvía a marcar el equipo de Chipiona obra del mismo jugador Miguel Ángel. Dos minutos después, en el 45, ponía el 3 a 6. Llegaba el 3 a 7 para el Chipiona en el 53, obra del jugador Gabriel Pastorino. El 3 a 8 por Sergio Mellado, en el minuto 56, ponía el 3 a 8. José Castaño ponía el 3 a 9 en el 58. Y Gabriel Pastorino se encargaba de marcar el último gol del partido que ponía el 3 a 10 para el Chipiona en el minuto número 59. Resultado final, Puerto Lucero 3, Chipiona 10. Y repasamos el resto de resultados de esta jornada. Y en la clasificación, al iniciarse la jornada, los equipos están muy igualados. El Roteña en primera posición, empatado puntos, hasta la quinta posición que está el Sanlúcar, el Divina Pastora Saluqueña también está en tercera posición con 3 puntos. Y el Atlético Saluqueño, la Algaida, el Puerto Lucero y el Club Deportivo Magallanes se encuentran en estos momentos con 0 puntos. Continuamos con fútbol y nos vamos a otro partido de la segunda andaluza KDT Grupo Cuarto, que enfrentó al Atlético Saluqueño contra el Sánix La Isla. Ganó el equipo saluqueño por 5 goles a 1. Y aquí vemos ya imágenes correspondientes a la segunda andaluza KDT Grupo Único, jornada número 4, Atlético Saluqueño 5, Sánix La Isla 1. Titulares por parte del equipo saluqueño Alejandro Caravallo, Ángel Fernández, Javier Cantero, José Miguel Rodríguez, Rafael Salado, Alejandro Díaz, Kevin Lamela, Aarón Lavi, Moisés Peña, Alejandro Mancilla, Adán Flores. Como suplentes, Joaquín Manuel Raposo, Mario Sañudo, Daniel Moreno, Manuel Lara, Carlos Benítez, Alejandro Raposo y Guillermo Geneiro. Como entrenador estaba Manuel David Rodríguez. El primer gol del partido llegaba en el minuto número 26, obra del club deportivo Sánix La Isla. Marcaba Antonio Jaén Alias y ponía el 0 a 1 en el marcador. Empataba el equipo saluqueño en el minuto número 40, marcaba José Miguel Rodríguez. Ponía el 1 a 1 en el marcador. 11 minutos después, marcaba el saluqueño Aarón Lavi, con lo que adelantaba al equipo saluqueño y ponía el 2 a 1. Mario Sañudo marcaba en el 66, ponía el 3 a 1 para el atlético saluqueño. Volvía a marcar el mismo jugador, Mario Sañudo, en el 82 y ponía el 4 a 1. Y el resultado final lo ponía Kevin Lamela en el minuto número 87, que ponía el 5 a 1 para el saluqueño. Victoria del saluqueño, saluqueño 5, club deportivo Sánix La Isla 1. Y repasamos los demás resultados de esta jornada número 4. San Fernando Isleño 2, San José Obrero 3. Club Deportivo Estrella Portuense 5, Guadalcacín 1. Balón de Cádiz 5, Lasalle 1. Santi Petri 4, Algeciras 1. Jerez Deportivo 2, Conil 1. Portuense Club Fútbol Base 0, Veteranos Jerez 2. Atlético Saluqueño 5, Sánix La Isla 1. Taraguilla 4, Atlético Zabal 2. Y en la clasificación se encuentra en primera posición el San José Obrero Unión Deportiva con 12 puntos. Y el equipo saluqueño está en sexta posición con 6 puntos. Y el equipo saluqueño está en sexta posición. 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 y se coloca nuevamente en la parte baja de la tabla. Ese domingo 7 de octubre se ha disputado la segunda ronda de las diferentes ligas de ajedrez por equipos. En división de honor andaluza, el Chamat A ha perdido en Alcalá de Guadaira ante Oromana a 3-5-1-5. Ganó José Seohane, empató Gómez Calle y perdieron Daniel Escobar, Elías Soñate y Dani Martín. Encuentro ante un rival con mejor ranking que se torció desde el principio. Con errores poco frecuentes, de los que el equipo a pesar de una buena lucha no se pudo recuperar. Líderan el grupo occidental de la máxima categoría andaluza Paysan Fernando y Reina Brillante Córdoba, ambos con dos victorias en dos encuentros y cierran la tabla con dos derrotas a Chamat y a Lequín Espartinas. En primera andaluza, victoria del Chamat B 1-5-3-5, también en Alcalá ante el tercer equipo de Oromana. Ganaron Fernando Romero, Zoylo Millán e Hildelfonso Oñate. Entabló Agustín Ramírez y perdió Alberto Mateos. Chamat B se encuentra en mitad de la tabla con una victoria y una derrota. Lídera el grupo Los Palacios con dos victorias. En categoría provincial, los resultados han sido, en primera provincial, Pai 1979-3, Chamat C 1, victoria de Ignacio Moralejo. Chamat D 1, la cobijada Béjer 3, victoria de Alfonso Campuzano. Chamat C es noveno con una victoria y una derrota. Y Chamat D decimoquinto con dos derrotas. En segunda provincial, Chamat E 1-5, Chipiona B 2-5, victoria de Ismael Najib y empate de Ramón Forjam. Kas San Fernando B 1, Chamat F 3, victoria de Berta Fernández, Javier Bernal y Martina Pérez. Chamat E es quinto y Chamat F es noveno ambos con una victoria y una derrota. El próximo domingo, los encuentros de los equipos del club sanluqueño serán los siguientes. Globales Reina Cristina Algeciras contra Chamat A. Alfil Jerez A, Chamat B. Chamat C, Algeciras C. Portuense B, Chamat D. Pai Fantasía, Chamat E. Y Chamat F, Pai Escuela A. Y el Club de Natación Sanlúcar inició oficialmente su temporada empezando tanto en Cádiz como en los barrios. Este primer fin de semana de octubre se inició la temporada en calendario oficial de competiciones para la natación de nuestra comunidad autónoma. El grupo que compite en categoría absoluta, 20 chicos y 11 chicas, se ha dado cita en la piscina cubierta de Cádiz y el conjunto que participa en jóvenes nadadores ha hecho lo propio en los barrios. Este inicio de temporada trae al club la renovación de gran parte del equipo técnico, habiendo optado la dirección del Club de Natación Sanlúcar por la incorporación de personas que ya habían pasado en anteriores temporadas por la disciplina del mismo. Y así, junto al director Alberto Gallego, se unen Roberto y Lea, a quienes hay que desearle que continúen animando y preparando a los deportistas y acaparando para la ciudad de Sanlúcar nuevos logros. La competición del circuito provincial de categoría absoluta se celebró a doble sesión mañana y tarde este sábado 6 de octubre, disputándose 32 pruebas y en ellas el Club de Natación Sanlúcar ha logrado un total de 26 puestos de podio. Una primera jornada donde la piscina gaditana ha visto desfilar 122 chicos y 112 chicas, pertenecientes a 13 clubes que han puesto de manifiesto que tras este inicio de temporada, el trabajo solo está empezando, para alcanzar la forma y marcas que ansía lograr. Los resultados de conjunto para el club saluqueño se han salado con la primera posición masculina, cuarta femenina y segundo en el global de clubes. Por su parte, los jóvenes nadadores han tomado contacto con la competición en los barrios este pasado domingo en sesión matinal. La jornada ha acogido 312 niños y niñas en esta primera jornada del circuito provincial de jóvenes nadadores y el Club de Natación Sanlúcar ha desplazado a 24 niños y 14 niñas que han copado 17 posiciones en puestos de podio en el total de pruebas disputadas. Y a ello han unido la alegría que vuelven con el orgullo de finalizar primero en categoría masculino, tercero en femenino y segundos clasificados en la general de clubes. Unos resultados globales que hacen del Club de Natación Sanlúcar bien merecedor del reconocimiento que este verano tuvo por parte de la Federación Andaluza como club revelación por su buena labor deportiva. Ahora toca seguir trabajando para alcanzar las metas y objetivos de esta exigente temporada recién iniciada. Cambiamos y nos vamos ahora con gimnasia rítmica. El club saluqueño de gimnasia rítmica estuvo presente este pasado fin de semana en el control que organizó la Federación Andaluza en Marbella para la clasificación para la Copa de España y también estuvieron en el cuarto torneo nacional de gimnasia rítmica Isla de León. El club saluqueño de gimnasia rítmica estuvo representado por dos de sus integrantes en el control que organizó la Federación Andaluza en Marbella para decidir quiénes se iban a clasificar para disputar la Copa de España base que será en Murcia a principios del mes de noviembre. La Benjamín Daniela Romero estuvo magnífica en cuerda y logró el pase. Su compañera Elena Moreno no pudo conseguirlo en Senior Aro. La presidenta de la entidad de Sanlúcar, Encarni Piñero, manifestó que estamos muy contentas con estas dos gimnastas. Elena, que tiene un gran nivel, no pudo lograrlo, pero estar en Marbella hay que tenerlo en cuenta porque en este control que organizó la Federación Andaluza hay gimnastas que están muy preparadas. Por otro lado, el conjunto Benjamín del club saluqueño, compuesto por Lucía, Celia, Alejandra, Ángela y Elena, disputó el cuarto torneo nacional de gimnasia rítmica Isla de León. Logró un meritorio segundo puesto en San Fernando. La entidad saluqueña tendrá este próximo fin de semana dos citas. Estará presente en el torneo de Puerto Real y en el de Dos Hermanas, localidades donde confía en lograr grandes puestos. Un club, el saluqueño, que ha cedido a tres de sus gimnastas al Club de Gimnasia Rítmica San Fernando. En concreto a Nerea López, absoluto junior, Elizabeth Molina, absoluto junior y a Eugenia Merino, Benjamín, manos libres. Y este pasado domingo el Club de Tiro con Arco Tartesos organizó el primer trofeo de tiro con arco en sala que tuvo lugar en el pabellón de la colonia Monte Algaida. El pabellón de deportes del Colegio Maestra Caridad Ruiz de la Algaida acogió el pasado domingo el Campeonato Provincial de Tiro con Arco en Sala organizado por el Club de Tiro Tartesos en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar. Medio centenar de arqueros de toda la provincia participaron en esta prueba en sala. Así, además de los deportistas sanluqueños del Club de Tiro con Arco Tartesos, también disputaron el campeonato miembros del Club Sagita de Algeciras, del Club Arqueros de Chiclana, Arco Bahía de Puerto Real, del Carcaj de Jerez de la Frontera y de Arcos de la Frontera. El delegado de Deporte Jesús Villegas acompañó a los arqueros en esta jornada. ¡Gracias! 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 Y vamos a ver ahora un reportaje que le hemos hecho al Atlético Saluqueño Femenino Cadete. Hablamos con el entrenador y con alguna de sus jugadoras. Nos comentaron un poco la actualidad del club, ya que esta semana comienza la temporada y por supuesto estaremos ahí a pie de cañón con este equipo femenino. No solamente con el saluqueño, sino con el deporte femenino en general en Sanlúcar. Así que vamos a ver pues el reportaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nos hemos venido hoy aquí hasta la Algaida para estar con el Atlético Saluqueño, pero por la parte femenina. Estamos con el equipo cadete del Atlético Saluqueño. Tenemos aquí a Dani, el entrenador. Como bien sabéis los que nos seguís el año pasado, también estuvimos con ellos y le hicimos un reportaje, entrevista y tal. Y bueno, hemos venido, hemos repetido por supuesto, para que nos cuente también un poquito la actualidad de cómo está ahora mismo el club y para que nos... Bueno, vamos a ir hablando las cosas poco a poco. Bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Bueno, Dani, temporada terminada, la temporada pasada. Haznos una valoración de la temporada. ¿Cómo fue? La temporada fue magnífica. La verdad que se trabajó muy bien, se puso un objetivo al equipo en la segunda vuelta para mejorar la primera y lo cumplimos. Bueno, y fuimos a Málaga a jugar un torneo que era el objetivo y la verdad que muy contentos por el empeño realizado durante toda la liga de todas las jugadoras. Y bueno, este año ha arrancado un poquito como siempre empezamos, buscándonos la vida como siempre se dice y con 10 jugadoras intentando captar algunas para poder sacar al equipo adelante y la verdad que tenemos 18 fichas y bastante contentos. ¿Por qué este año tenéis menos jugadoras? ¿Tenéis la misma que el año pasado? No, simplemente el año pasado tuvimos 5 jugadoras que este año cumplió edad y se han ido para el equipo grande, Parcenio. Y también hemos tenido 3 bajas importantes del equipo que se han ido para otro club. Y bueno, a priori el equipo no teníamos licencia suficiente como para poder salir en competición. Pero ha sido el empeño de los que sí estamos aquí trabajando desde primera hora y sobre todo de las jugadoras que se quedaban y que querían competir con Atlético de San Luqueño. Lo que ha hecho que tuviéramos una serie de fichajes bastante buenos que nos han venido súper bien para este año. Como tú dices, Dani, trabajo y esfuerzo del equipo técnico. ¿Tienes el mismo equipo técnico que el año pasado? ¿Tienes otro nuevo? Bueno, el año pasado estuve solamente con Pampín y este año, bueno, Pampín sigue siendo segundo entrenador y estoy ahí con Carmelo, que es el preparador físico y preparador de portero, que también contamos con Miguel, que es su ayudante. Y bueno, entre los cuatro pues la verdad que muchísima ilusión, muchísimas ganas de comenzar ya esta semana la competición. Y nada. Como has dicho, Dani, ahí tenéis baja de jugadoras, pero porque se han ido al primer equipo, al equipo senior, pero eso también es muy buena señal, ¿no? Señal de que estáis haciendo una cantera femenina en el Zaluqueño, que bueno, también puede servir como motivación de que pueden acabar en el equipo senior, ¿no? Y por supuesto, ahora llega el momento de la captación de que lleguen más jugadoras y de que siga el fútbol femenino adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Ya te digo que es un proyecto que se comenzó hace tres años solamente y este tercer año ya contamos con tres equipos en categoría femenino. La verdad que es una alegría ver como jugadoras que llevan dos años trabajando en el cadete consiguen subir a un equipo grande y además llevan dos partidos de liga ya el equipo senior y están primeros empatados a punto con el Cádiz. Hemos ganado los dos partidos por goleadas y la verdad que ya solamente no eso, sino el equipo senior tenemos el cadete y este año también contamos con una levín de chicas pequeñas que es la alegría de la cantera ahora mismo. Entonces yo creo que era la base, ¿no? Lo que nos faltaba empezar desde abajo y la verdad que estamos súper contentos con la proyección que estamos teniendo en el tema femenino y sobre todo con las jugadoras que están viniendo. Vosotros cuando empezasteis el proyecto, porque me has comentado que lleváis tres años, esta es vuestra tercera temporada. Cuando comenzasteis en ese primer año, ¿os pensabais, os imaginabais que ibas a llegar a tres temporadas como estáis ahora mismo? No, no, para nada. Nosotros sacamos un equipo porque ya, como te he dicho en varias ocasiones, teníamos jugadoras dentro del masculino que no se le podía dar la continuidad y queríamos ver si conseguíamos sacar un equipo adelante simplemente para que ellas jugaran y tuvieran un equipo donde poder jugar contra niñas también. Para nada sacamos el equipo con la idea de crecer futbolísticamente en femenino, pero dado el caso de que se puede dar, la verdad que el segundo año sacamos el equipo zenio, ya competimos con dos equipos federados el año pasado y este año pues sacamos un tercero y el club está viendo lo que tenemos en femenino y nos vamos a quedarnos aquí. Ya que hemos sacado tres equipitos, pues la intención es seguir creciendo tanto con estos tres equipos como con más equipos. Porque, claro, de decir un año, bueno, vamos a sacar un equipo cadete femenino, a decir ya a los tres años que tenéis un equipo zenio, un equipo alevín que también tenéis este año, yo creo que el proyecto ha ido bastante bien. Vamos, tenéis que estar muy orgullosos de, por supuesto, como hemos dicho siempre, de apostar por el fútbol femenino, del deporte femenino, ¿no? Que muchas veces, como hemos comentado en otras ocasiones, es como el olvidado, ¿no? En el mar que te ves tú en portada, a lo mejor en el Real Madrid-Barcelona y el deporte femenino a lo mejor te lo ponen al final, si es que ponen algo y después no te enteras de las cosas. La verdad que también los logros de nuestra selección española femenina y de todo lo que se está moviendo, los partidos televisados en gol, TV, y yo creo que la sociedad se está dando cuenta ya de que el fútbol femenino no es solamente un deporte para que se distraigan las chicas, sino que es un deporte que es bonito de ver, que juegan incluso mejores que los masculinos y que pueden llegar muy lejos, pueden llegar a jugar en primera división, en segunda, y sobre todo nosotros estamos creciendo, empezamos con esa idea, pero vemos que las chicas son las que nos decían a nosotros cada vez más y, por supuesto, nosotros damos lo mejor para que ellas estén a gusto en este club e intentar darle la mayor proyección posible. Dani, ¿cómo es el ambiente ahora mismo con las niñas que tenéis en plantilla? La verdad que está feo que yo lo diga, pero el ambiente no puede ser mejor. Llevamos apenas dos meses y medio entrenando y ya te digo, del año pasado mantenemos un grupo de ocho o nueve personas y la mayoría del equipo, la mitad es prácticamente nuevo, pero la acogida que ha tenido, la familiaridad que hay y el ambiente de vestuario yo creo que es lo que nos está dando las victorias de esta pretemporada, que llevamos ya varios partidos jugados y sobre todo que estas chicas tienen una ambición por empezar la liga ya esta semana y arrancar cuanto antes. ¿El rival de esta semana? ¿Qué nos puedes comentar del rival? Bueno, nos enfrentamos a Río San Pedro, ya nos hemos enfrentado ahí en pretemporada, es un rival que está en proyección, que ha empezado también este año un poquito con jugadoras nuevas, el entrenador la ha cogido nuevo, lleva dos semanas con el equipo Pena, nos pidió jugar un partido amistoso allí para él poder ver su equipo y demás, yo creo que allí el resultado fue lo de menos, ganamos 0-6, pero fue un partido más que nada para ver nuevas sensaciones, nuevas jugadoras, para que probara, tal y cual, y la verdad que yo lo veo un equipito que si lo trabajan, tiene chicas muy rápidas, chicas con mucha proyección, con mucho nivel y que nos puede poner las cosas bastante difíciles, nosotros ya te digo, el objetivo gracias al nivel que tenemos dentro de plantilla es quedar por arriba y vamos a luchar cada partido como si fuera una final. Y bueno, las chicas, ¿cómo las ves tú preparadas para este partido, para este primer partido que supongo que la ilusión será lo que reina, ¿no? Porque empezar la temporada, este primer partido será lo que reina ahora mismo en el equipo. Bueno, yo la verdad que tengo el miedo ese del primer partido porque siempre pegamos la primera jornada todos los años de que salimos un poquito apomplados en liga porque, claro, sí que es culpa del cuerpo técnico de que años anteriores no hemos preparado la pretemporada con ciencia compartido, hemos preparado una pretemporada aparte, nosotros viendo el criterio de la necesidad del equipo, pero nunca hemos jugado tantos partidos como hemos jugado esta pretemporada, entonces yo creo que las niñas ya entran en una competición en competición, es decir, que las niñas ya tienen un rodaje bastante bueno y yo creo que no nos va a pegar esa primera jornada. Aún así, yo creo que las niñas, por la motivación que tienen y por las ganas, creo que vamos a hacer un buen papel allí, tenemos muchos refuerzos y la verdad que vamos a ir por los tres puntos. Siempre es bueno de no ir con tanta confianza, ¿no, Daniel? De decir, mira, aunque seamos superiores o tal, no nos podemos confiar porque lo podemos ver en muchos partidos de liga, como está ocurriendo últimamente con Barça y Madrid, por ejemplo, que como que se confían un poco, le ven un rival más pequeño y al final pierden, ¿no? Es bueno de siempre tener ese nervio y de no estar con esa confianza, como tú has comentado. Sí, la verdad que ningún equipo es superior a otro, desde mi perspectiva, cualquier equipo, sobre todo en nuestra liga, cualquier equipo es capaz de ganar, de perder, de ganar un equipo fuerte a priori y de perder contra un equipo flow. Es decir, que cada partido es un mundo, cada partido tiene un planteamiento diferente y las niñas salen con una motivación diferente o salen con unas ganas, con otras ganas, cuando no salen las cosas, la verdad que cada partido es un mundo. Y nosotros lo tenemos dicho en el vestuario, ya saben que están concienciados que no hay rival pequeño y tenemos que salir a morder desde el minuto uno todos los partidos. Y así tiene que ser siempre. Esperemos que el equipo mantenga esa mentalidad durante toda la temporada. Dani, si ahora mismo, por ejemplo, nos está viendo alguna niña y se está pensando de que quiere practicar fútbol, pero a lo mejor viene aquí al club y a lo mejor no encaja o a lo mejor no le gusta. ¿Tú qué le dirías a esas niñas? Bueno, yo solamente que prueben, porque nosotros acogemos a cualquier tipo de jugadora que le guste este deporte y que seguramente que nos va a aportar, si no es por una cosa o por otra, nos va a aportar muchas cosas buenas y seguro que nosotros vamos a aprender mucho de ella igual. Y sobre todo, que este año contamos con esas tres categorías y sea de la edad que sea, y así lo podemos decir, puede venir el Atlético Sanluqueño y seguro que se lo va a pasar muy bien. Porque Dani, ya para ir finalizando, el fútbol se tiene encasillado como, o sea, es el deporte rey, por lo menos en España, y se tiene encasillado por muchos padres y madres como un deporte para las niñas que dicen, bueno, es que ya estamos como hartos del fútbol, ¿no? Otro día hablando de fútbol, que si fútbol por aquí, fútbol por allá, yo no quiero apuntar a mi niña al fútbol. ¿Qué le dirías tú a esos padres y madres que qué valores o qué le puede aportar a su vida diaria el fútbol a su niña? Bueno, simplemente nosotros estamos aquí para disfrutar, para pasarlo bien, por encima de todas las cosas, sobre todo el ambiente dentro de un vestuario que se vive, el tipo de emociones que implica este deporte y principalmente el compañerismo que adquiere con las compañeras. Entonces, yo para esos padres que piensan de esta manera, simplemente que se den guía por lo que quiere su niña, si quiere bailar o si quiere jugar o lo que sea, que haciendo lo que haga ella, que sea feliz, simplemente, y si ella es feliz, supongo que serán felices ellos también. Pues muy buenas palabras de Dani. Dani, estoy aquí viendo todo el tiempo el equipo, ahora vamos a ver unas imágenes de entrenamiento. Estoy viendo el equipo calentar y alguna que otra está diciendo a Dani, ven ya que tenemos que empezar a entrenar. Dani, ya para terminar, por supuesto, como siempre, para, como hemos dicho, para los interesados, interesadas, que se quieran venir al club, ¿cómo podrían hacerlo? O sea, imagínate que tú estás ahora mismo en el sofá con tu niña y dices, bueno, pues yo mañana quiero apuntar a mi niña al club, ¿cómo puedo hacerlo de la forma más fácil? Bueno, la forma más fácil es la medición de internet, porque tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, la verdad que le estamos dando mucho bombo al femenino porque lo merece y, sobre todo, si no consigue encontrar el Facebook del femenino, que es Atlético de Salud Coño y Femenino, simplemente, se puede llegar para más al club y pregunta allí, ya le darán algún número de teléfono para que contacte bien conmigo o con mi sea el que es el coordinador del femenino. Pues nada, ya sabéis todas las niñas que nos estén viendo que podéis contactar perfectamente con el club, con los datos que ha dado Dani. De todas formas, Dani, pondremos la página web, pondremos el Facebook del Salud Coño, ¿vale? Para aquellos que quieran informarse bien que acudan directamente allí. Dani, pues muchas gracias por habernos atendido, ¿vale? Te dejamos entrenar y nada, vamos a grabar un poquito de vuestra sección de entrenamiento, no mucho, para que vuestro rival no vea mucho las técnicas que tenéis y tal, pero sí vamos a grabar un poquito y nada, como dijimos el año pasado, intentaremos de estar lo máximo posible con ustedes y seguiros lo máximo posible durante la temporada. Pues nada, muchas gracias, es un placer que un año tras otro estés tú también pendiente del equipo, para nosotros un orgullo y un fomento grande, sobre todo a nuestra ciudad, a San Lucas y a nuestro equipo femenino que yo creo que lo merece. Y así que gracias a vosotros y estaremos siempre preparada para lo que necesitéis. Muy bien, pues nosotros vamos a ver las imágenes del entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¿Por qué el fútbol y no, por ejemplo, cualquier otro deporte? Porque, no sé, es algo que no es... No sé, Augusta. Que me gusta mucho y además que conoce también a mucha gente, a nueva gente, a ver, compañerismo sobre todo y para tratar a las personas y demás. Y te divierte, la verdad. Pues lo mismo que ha dicho ella, que conoce a muchas personas y, no sé, o sea, Augusta, el fútbol porque conoce a muchas personas, ¿no? Y te lo pasa bien y sabéis cómo es el compañerismo y todo eso. Porque mi hobby es desde muy chica y por eso también conoce a muchas más personas. O sea, que desde muy chiquitita a lo mejor habéis estado con una pelota en los pies y a partir de ahora es cuando me dices, bueno, pues vamos a dar un paso más adelante, vamos a estar en un club como es el Zaluqueño, un club grande, y, bueno, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Porque vosotras queréis aspirar a llegar al profesional. Hombre, si se llega, pues mucho mejor. Si no, pues... Si se llega mejor. Si se llega mejor. Pero que no es algo que tengáis vosotras como un objetivo claro, quiero llegar a ser profesional. ¿Alguna? No, no. Si se puede. Si no, pues... Exactamente. ¿Tenéis pensado hacer alguna carrera, estudiar algo en concreto? Yo quiero estudiar para maestra de algo de... de hecho de deporte o algo. De educación física, ¿no? Física, sí. Maestra de educación física. Y yo maestra de educación física. Pues ya está. Los colegios, que nos vean aquí, que cuando se saque la carrera tenéis aquí tres profesoras de educación física para que os la sorteéis, ¿vale? Pues, chicas, lo último, como siempre hacemos, antes de terminar, es dar un mensaje a aquellas niñas que a lo mejor estén un poco indecisas, que no saben si venir al club o no. ¿Qué se pueden encontrar aquí en el club cuando vengan? Mucho compañerismo. Las vamos a tratar súper bien, que ya lo pueden decir tanto ellas dos como el recho del equipo. Y eso, que se van a sentir muy cómodas y que aquí siempre van a estar las puertas abiertas para todas las que quieran venir, quieran venir a probar y demás. Pues que por probar no pasa nada y que si te gusta el fútbol y quieres conocer a gente nueva y eso, pues que venga a probar. Y que aquí estamos todas y nadie es mejor que otra, que si no sabes bien, aquí se aprende. Esto también es muy importante, la humildad en el deporte y el compañerismo es de lo más importante que puede haber tanto en el fútbol como en cualquier otro deporte. Si habéis visto que la cámara ha temblado porque nos han dado un balonazo, nos están atacando, ha sido Dani, ha sido vuestro entrenador porque quiere que vayáis a entrenar ya, pero vamos, ahora le cogeré. Pues nada chicas, muchas gracias y os dejo tranquila ya para que vayáis al entrenamiento que os he cortado y nada, os voy a grabar un poquito y os voy a ver en acción, a ver cómo estáis, ¿vale? Pues nada, nosotros nos vamos a ver a ellas tres a ver cómo lo hacen. ¡Gracias! 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 Y terminamos esta semana con unas imágenes de lo que fue el mini desafío Doñana. Ya sabemos que fue hace un tiempo, pero hemos querido recuperar este documento, este reportaje y contaros un poco cómo fue en general este año el mini desafío Doñana 2018. Vamos a ver algunas imágenes de lo que fue la competición y también la entrega de trofeos. En el mini desafío Doñana 2018, las categorías y distancias quedaban establecidas de la siguiente forma, según los años cumplidos a fecha de 31 de diciembre. En Prebenjamín, de edad de 7 a 8 años, el primer segmento de la carrera 125 metros, segundo segmento de natación 50 metros, tercer segmento de carrera 125 metros. Benjamín, de 9 a 10 años, primer segmento 250 metros, segundo de natación 100 metros, tercer segmento de carrera 250 metros. Alevín, de 11 a 12 años, primer segmento de carrera 500 metros, segundo segmento de natación 200 metros, tercer segmento de carrera 500 metros. Infantil, de 2004-2005, de 13 a 14 años, primer segmento de carrera 1000 metros, segundo segmento de natación 400 metros, tercer segmento de carrera 1000 metros. Y por último, cadete de 15 a 17 años, primer segmento de carrera 1500 metros, segundo segmento de natación 400 metros, tercer segmento de carrera 1500 metros. La prueba transcurrió entre el paseo y la playa debajo de Guía de Salucar de Barrameda, siguiendo el recorrido determinado por la FATRI. La categoría cadete empezó a las 17 horas, infantiles a las 17.35, alevines a las 18.05, benjamines a las 18.35, prebenjamines a las 7 y a las 7.30 tuvo lugar la entrega de trofeos, que además de la medalla a cada participante, se le entregó un trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos por categoría, al club o colegio con mayor participación local, al mejor deportista local masculino y femenino por categoría y al club con mayor participación. ¡Gracias! 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 ¡Fexistión! ¡Gracias! ¡Jracias! ¡Villegas! Consejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar y Alba Reguillo que entrega el premio a Pablo Pino. ¡Enhorabuena! ¡Fuerte aplauso a los tres mejores cadetes!! Felicidades. ¡Enhorabuena! ¡Jaime Trujillo y Ruben Pelegal, por lo entrega el alcalde de Sanlúcar de Barameda! un alcalde orgulloso de tener una cuna de fíjola y liturgitana y completa el podio María Fernández Lucas de Noten los Monteros, el triatlón Marbella felicidades a las tres Valle Aguillo y Jesús Villegas Álvaro Aguillo, vencedor del pasado año Emilio Martín, vencedor del pasado año el desafío Doñana y Jesús Villegas, concejal delgado de deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar ahí está Álvaro Aguillo Emilio Martín y Jesús Villegas encargado de entregar también los correspondientes trofeos enhorabuena, felicidades Víctor Mora, alcalde de Sanlúcar Daniel Moreno delegado territorial de cultura, turismo y deporte de la Junta de Andalucía y el presidente enhorabuena, felicidades ahí tenemos las tres mejores de la Junta de Andalucía Daniel Moreno delegado territorial de cultura, turismo y deporte de la Junta de Andalucía en compañía de dos grandes deportistas Emilio Martín y Alba Reguillo entrega con la victoria de José Manuel Fernández Lucas del Hotel Los Monteros el triatlón Marbella segunda plaza de Jesús Pachón Herrera y completa el podio Geray Amado Pérez del Club Deportivo Chiclanero enhorabuena enhorabuena a los tres felicidades el delegado territorial de cultura, turismo y deporte de la Junta de Andalucía Daniel Moreno López entregando el trofeo al Club AD Sevilla el aplauso fuerte presentación del Club Natación Sanlúcar y el propio alcalde de Sanlúcar Víctor Mora Escobar que va a efectuar la entrega de este reconocimiento a los chicos y chicas del Club Natación Sanlúcar enhorabuena que suene fuerte el aplauso muy bien muchas felicidades la foto con las autoridades venga que no falte ni una foto que no falte ni una foto muy bien enhorabuena felicidades y hasta aquí el programa de esta semana volvemos la semana que viene para traeros toda la información del deporte de cantera que acontece en nuestra ciudad nos vemos la semana que viene y suscita